Este de aquí es Arlan Mendoza y ha sido el nuevo campeón de la séptima en este último torneo del año porque es el último torneo de la temporada y se lo lleva en la séptima ante nada más que Rodríguez Villagra, ¿no? ¿Es así? ¿Dije bien? ¿Apellido? Está bien, estaba bien, estaba bien, estaba muy bien dicho, estaba muy bien dicho, muy bien Bueno, partidazo, se cierra con un 6-4, pero bueno, de alguna manera fue el partido más trabajado, ¿no Arlan? Arlan con nosotros El primer set es más para entrar en partido y en el segundo ahí estuve más sólido y acá me confio un montón, físicamente sobre todo, estaba muerto ¿Complicaba con el día? Sí ¿Calor? Mucho calor Y aparte, bueno, me empujó de una forma, un estilo que me complicó, eso fue como... Te encontró el punto flojo, pero bueno, lo pudiste resolver ¿Cuál fue la clave tal vez? ¿Dónde viste que estuvo tu punto donde decir, bueno, acá ganaba? Sí, tratar de no derrar, pasarla, cuando veía la oportunidad definí el punto Bueno, bien, bien, salió, salió, fuiste campeón, así que es más que meritoria ¿A quién se lo vamos a dedicar, Arlan? A la gente del poli, de colecciones Bien, será para todos ellos, que sigan las victorias Arlan Y bueno, felicitaciones por el título, además por tu constante evolución, vamos para adelante Dale Suerte Gracias